Buenos días niños, el tema de hoy en literatura, la historieta. Aunque en un comienzo se diferenciaba entre historieta, cómic y tebeo, más tarde se usaron estos términos de manera indistinta para designar una secuencia de representaciones gráficas acompañadas por un texto, que relataban una acción a través de saltos sucesivos de una imagen a otra, sin que por ello se interrumpa la narración ni el desarrollo y comprensión de la situación. Aunque se ha polemizado mucho acerca del origen de la historieta, algunos sostienen que por su carácter narrativo, éste se remonta a formas artísticas y comunicativas de la antigüedad, como las pinturas rupestres, los jeroglíficos, los tapices medievales, que pueden ser considerados como historietas, ya que relatan historias mediante imágenes. Sin embargo, se ha considerado la historieta como un producto cultural de la modernidad, que surgió y evolucionó con el primer medio de comunicación de más, o sea, con la prensa. A pesar de las bondades de la imprenta, la reproducción masiva de la historieta sólo se logró con la aparición de la litografía, en 1789, pues facilitaba técnicamente su difusión. Al igual que cualquier forma de comunicación, la historieta posee unas características que la identifican. Primero, es un relato visualizado de una secuencia cronológica que necesita de muchos cuadros, de tal forma que guarda una relación muy estrecha con la estructura de un cuento o una novela. Se maneja al principio el nudo y el desenlace. Segundo, utiliza elementos tanto verbales como icónicos que se integran en la unidad pictográfica denominada viñetas o cuadros. Tercero, la historieta puede tratar temas mitológicos, históricos, políticos, de ciencia ficción, románticos, humorísticos, etc. Cuarto, se valen recursos que dan sonidos y movimientos. Quinto, la historieta puede ser considerada un arte y una industria. Lo primero, por su imaginación, creatividad, estética y expresión icónica y verbal. Y lo segundo, porque implica un trabajo colectivo de gran impacto en el mercado internacional. Una historieta está conformada por los siguientes elementos. El cuadro o viñeta, el dibujo, el bocadillo o globo, el texto, la cartela, el cartucho y las olomatopeyas. Las viñetas son los recuadros donde se dibuja la historia. Constituyen la unidad mínima de su montaje. Pueden tener diversas formas, cuadrados, círculos, óvalos o rectángulos. Por lo regular, el primero y el último son los más utilizados. Entre más viñetas se empleen, más lenta será la acción. El dibujo, también llamado técnico de representación, va dentro de la viñeta y funciona como conductor o ícono referencial de una historia. Representa el ambiente donde ésta se desarrolla, así como a los personajes. Para representar a los personajes, el artista se puede valer de gestos como ojos desorbitados o que lagrimeen, boca muy abierta, etc. El bocadillo o globo es el espacio donde se colocan los textos que piensan o dicen los personajes. Constan de dos partes, la superior que se denomina globo y el rabillo o delta que señala al personaje que está pensando o hablando. La forma del globo va a dar al texto diferentes sentidos. Primero, el contorno en forma de nubes significa palabras pensadas por el personaje. Segundo, el contorno delineado con formas temblorosas significa voz temblorosa y expresa debilidad, temor, frío, etc. Tercero, el contorno en forma de dientes de cerrucho expresa un grito, irritación, estallido, entre otras expresiones. Tercero, el contorno con líneas discontinuas indica que los personajes hablan en voz baja para expresar secretos, confidencias, etc. Quinto, cuando el rabillo del bocadillo señala un lugar fuera del cuadro indica que el personaje que habla no aparece en la viñeta. Sexto, el bocadillo incluido en otro bocadillo indica que las pausas que realiza el personaje en su conversación. Séptimo, una sucesión de globos que envuelven a los personajes expresa pelea, actos agresivos, etc. El octavo, el globo con varios rabillos indica que el texto es dicho por varios personajes. Los textos, por lo regular los textos van escritos en los bocadillos o globos. Hay convenciones relacionadas con la tipografía. El tipo de letra usado marca las variaciones en la intensidad de la voz y otras veces movimientos y distancias espaciales. Cuando se resalta el trazo de la letra se indica que la palabra es muy importante. El aumento del tamaño de las letras puede indicar terror o asombro. La letra se puede hacer minúscula porque se está hablando despacio, ondulante si se canta o se desgarra porque el mensaje es muy sangriento. Puede incluso haber un tipo de letra para cada personaje o puede hablar con el sonido del mismo. Sin embargo, cabe anotar que hay historietas mudas donde el autor centra su trabajo en la utilización de recursos gestuales, corporales y metafóricos para transmitir el mensaje. La cartela La cartela es lo que dice el narrador y que apoya al desarrollo de la historia. Este texto no se integra en la imagen, se ubica en la parte superior de la viñeta y su forma casi siempre es rectangular. El cartucho es un tipo de cartela que sirve de enlace entre dos viñetas consecutivas. En este caso, el espacio de la viñeta está ocupado por el texto. Tanto la cartela como el cartucho pueden incluir la voz del narrador y ubicarse en la parte superior o inferior de la viñeta. La onomatopeya es la imitación de un sonido y puede estar fuera o dentro del globo. Es entonces la verbalización de un ruido o sonido por medio de expresiones como bang, bomb, tic-tac. Es una especie de transcripción fonética de ronquidos, explosiones, ladridos, gruñidos, golpes, etc. Existen además algunos recursos como imágenes metafóricas o biogramas, como la bombilla encendida que expresa una idea repentina, o el pollo humedante que refleja el hambre del personaje, y figuras cinéticas para darles efectos de movimiento a los mismos y evitar que aparezcan rígidos, como las rayas para indicar el rápido traslado de un automóvil o una persona corriendo, pequeños trazos curvos para dar el efecto de temblor, o dibujar un fondo difuso, como el que aparece en el de una fotografía de un objeto en movimiento. Dejemos claro entonces que las historietas son una forma particular de contar historias. Cuentan con personajes particulares y recursos estilísticos muy originales, que combinan imágenes espectaculares con atrapantes historias de héroes y villanos, dibujos y palabras. Las historietas narran una historia en forma secuenciada, utilizando solo dibujos combinados con palabras. Cada momento, cada parte de la secuencia de la historia se representa con un solo cuadro que denominamos viñeta. La historia es secuencial y se lee de izquierda a derecha. Mafalda, Superman y Jaimito son ejemplos de historietas. La adaptación de muchos personajes de historietas al cine es consecuencia de la gran cantidad de seguidores que tienen estas historias, así como también del predominio de las imágenes en estos textos narrativos, lo cual favorece su adaptación y cinematografía. La historieta es un arte universal, un medio de comunicación masivo extendido por todo el mundo, que nació en Europa, se desarrolla en América y adquirió su plenitud y madurez nuevamente en el viejo mundo. Es interesante conocer su evolución y desarrollo. La historieta se crea en Europa en el siglo XIX, con tres artífices, como el suizo Rodolfo Topias, el alemán Willem Bush y el francés Christopher. Es en América donde la historia tuvo su mayor desarrollo. Apoyada en la publicación de los diarios, la primera historieta se publicó en el Journal en 1896 y se llamó Yellow Kid o Chico Amarillo, creada por Richard O'Connor. En 1898, O'Connor, su creador, la retiró de la circulación en plena guerra hispano-cubana. Es bien sabido que los Estados Unidos apoyaban a Cuba contra España. Y en ese contexto se desarrolla una adversión contra todo lo que fuera o apareciera en español. Y esa puede ser una causa de que el Chico Amarillo, vestido siempre con camiseta amarilla, dejara de circular. Estados Unidos ofreció con el cambio del siglo el medio adecuado para que los cómics se desarrollaran como un fenómeno artístico y comercial. La creciente población, incrementada por muchos europeos inmigrantes, adoptó los cómics como una diversión barata, como un espejo de su vida y hasta como un modo de aprendizaje del inglés para adultos y niños. La historieta europea trata narraciones del más diverso tipo de aventuras en las que el dibujo permite una libre recreación. Uno de los países donde adquirió gran popularidad fue Bélgica, destacando a sus historietas como Looky Look o Tintín. Los cómics papers, como se conocen a las historietas en Inglaterra, tienen una tradición centenaria, nada menos que desde 1894, con lo cual el cómic inglés se coloca entre los más antiguos. Han trascendido historias como Andy Cabb y Modesty Blaze, entre muchas otras. La historieta francesa es extensa en temática y autores, evoluciona del género infantil al adulto, destacándose algunas obras como Barbalera o Valerian. Nacida en 1967 en las páginas de la revista francesa Pilot, la space opera protagonizada por los agentes Valerian y Laurien. En el contexto latinoamericano es en Argentina donde mayor desarrollo ha tenido la historieta, apoyada en la publicación de los periódicos, sobresaliendo Mafalda, Bougy el Aceitoso y en Colombia los Cuidapalos. Mafalda es un tipo de historieta con un contexto pedagógico en el cual se cuestiona el papel del adulto frente al niño. En Colombia sobresalen los Cuidapalos con un argumento tipo ecológico y los hombres de acero. Al igual que el género literario, la historieta tiene diversos géneros, que han sido ampliamente desarrollados. Entre los géneros más importantes de la historieta están de ciencia ficción, de sátira, de terror, policíacos o de misterio, de fantasía y de superhéroes. La historieta, al ser dibujo y narración, está ligada siempre al mundo del arte. Las tendencias que influencian el arte terminan siempre influenciando la historieta. La dotan de nuevos valores y significaciones. La historieta moderna ha pasado por tendencias tan diversas como el surrealismo y el arte pop. Por ser considerada un tipo de lenguaje, la historieta tiene analogías con otros lenguajes artísticos, principalmente con la literatura y el cine. Con este tipo comparte principalmente su carácter dual de imágenes y palabras. Es común contar con adaptaciones de historietas a libros o películas de cine, a la vez que es común encontrar parodias de cine o de libros en las historietas. Así culminamos el tema de hoy. Gracias por su atención.